eres mi reina bella una mujer hermosa la que mi vida alegra de forma prodigiosa aún absorto en el trabajo o en muchas responsabilidades no pienses que no miro tus virtudes y bondades esas preciosas cualidades únicas y especiales que te hacen tan valiosa por ser todas verdades me siento afortunado al reposar en tu regazo donde encuentro descanso a luchas y tempestades me das un ambiente manso como solo tú sabes y eso me fortalece tanto que se me va el cansancio y crezco en voluntades sé que soy privilegiado al recibir tus amores el tesoro más bonito de más valor entre los valores a ti te daría todas las flores el cielo y las estrellas las perlas de los mares y las cosas más bellas te daría el canto de los ruiseñores una luna que resplandeciera y las caricias más tiernas todas las que tú quieras si tuviera el oro del mundo lo pondría todo a tus pies para ver tus pies sobre el oro en cada paso que des te llenaría de diamantes una y otra vez una y otra vez de esmeraldas brillantes y de rubíes también solo para alegrarte y que una sonrisa me des tu sola presencia me llena los vacíos que pueda tener me miras y dejas huella en lo profundo de mi ser el mirarte me renueva me da un nuevo renacer eres mi sol de la mañana y eres mi luna también te escribiría todos los versos que en mi mente puedan haber y buscaría más en el universo para erizarte la piel con poemas tan intensos que te sepan a miel si tú fueras una sabana a ti yo iría también te amaría con gotas de lluvia abundantes al llover yo regaría tu llanura para verla florecer y alabaría tu hermosura poniendo una rosa en tu cien si fuera yo montaña de elevada cordillera tú serías la nieve que tendría por compañera tu blancura reinaría majestuosa donde quieras de manera prodigiosa tu mujer hermosa por ser mi reina bella agracias por ver el video no Gracias por ver el video.